¡Vamos a la luna, seguí de la luna! Esta imprescindible capa llega a unante, es donante de cariño y de ternura Y cuando me sale un plan interesante, me emociono y me pongo la armadura Un combate cuerpo a cuerpo necesita, de armadura y de rosadura Pero a veces la armadura no se pone, la armadura ni arma ni es dura Y me dice dulce y me apasionada Tranquilo bichita mía, relájate, estoy acostumbrada Usarte en mi aposento y ponte los pantalones Que yo ya me apaño sola y me hago un selfie con el iPhone Eres tan imprescindible, casita, trin milenaria Que ardería la locura y que ardería la armadura Si te rindieras mi tierra, guarda tu bandera blanca Porque están pidiendo guerra, 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 guerra Porque están pidiendo guerra Mi compadre Luis el Santo el Granadino Un gitano bailador de gran talento Tiene un dibujo muy grande porque el niño Es gitano y no le gusta el flamenco La criatura muere con los carnavales Y le encanta Paquito el felleo Hace ganas de que juega bien al fútbol Y el flamenco no quiere ni verlo Al huir el santo el arma se le rompe ¿Qué hago con este niño que es la vergüenza del sacromonte? A juntar a lo que quieran y darle gusto a chiquiños Pero como esta granada no me lo apunte de monaguillo Eres tan imprescindible, casita, trin milenaria Que ardería la locura, que ardería la armadura Si te rindieras mi tierra, guarda tu bandera blanca Porque están pidiendo guerra, 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 guerra Porque están pidiendo guerra Que ardería la locura Y el poco lo apuntante del nacimiento De la proximidad del nacimiento Y el poco lo apunte de monaguillo Gracias por ver el video.